Muy bien, la 1 y 9, o lo que es lo mismo, sí, las 13 y 09. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano, ya saben, hoy es jueves y por la sintonía que precede a lo que vamos a presentar a continuación no es nada más y nada menos que la sección Tacones Rojos de Javier Márquez. Bienvenido, hace mucho que nos escuchábamos y nos veíamos. Buenos días, Blanca, sí, un placer estar aquí, gracias por tu amabilidad y a Julián Camacho por darme la oportunidad de mostrarme ante estos micrófonos y, bueno, pues saludos a todos los oyentes de Onda Cero y los telespectadores a través de Más Televisión. Un placer escuchar esa sintonía de mi canción Nube que le compuse a mi mujer Maribel Canal y que, bueno, siempre está ahí en la voz de Valle Molero, preciosa esa voz y, bueno, y esa canción que hice para ella. Bueno, pues hoy estamos aquí muy feliz con este nuevo programa Tacones Rojos en este abrasador agosto. Sí, la verdad es que sí. Aunque ayer nos cayó una pequeña tormenta que nos refrescó algo, ¿verdad? Y, bueno, pues hoy estoy acompañado de dos excelentes compañeros y amigos. Ellos son Amaranta, que tiene apellidos, es García Carrasco, aunque ella y yo nos reímos porque siempre la presento como Amaranta, es un nombre tan característico y tan poco usado y tan bonito a la vez que todo el mundo la conoce por Amaranta. Pero, bueno, tiene sus padres y su madre y es Amaranta García Carrasco. Y allí frente a mí está otro gran amigo, Ángel Céspedes, con el que ahora también hablaremos. Y, bueno, pues muchas gracias a los dos por asistir a mi programa. Gracias a ti. Si os parece, podemos empezar con Amaranta, que ha venido a hablarnos, pues ahora nos lo va a contar ella con más detalle. Yo lo llamo el mundo de los cuentacuentos, de la literatura y de tradición oral. Y yo quería empezar por que nos contase esa misteriosa cinta de casés que andaba por su casa cuando ella tenía tres años y que está todavía en su memoria. Bueno, en mi memoria y en mi casa. Y en su casa. Todavía sigue, ¿no? Sigue allí. Cuéntanos. Sí, es la gran culpable de que yo me haya dedicado un poco a vivir del cuento o a intentarlo. Fue un cassette que además tenía una introducción preciosa con Rosa León, otra gran voz. Sí. Con una canción que se llama Canción para tomar el té. Y venía a un poder... Rosa León, perdona que te corto, que yo la he conocido cantando Al Alba, ¿no? De Luis Eduardo. Esa, la misma. Te hizo muy famosa esa canción. La misma que he visto y calza, que hacía cosas de niños en la tele, que era precioso ese programa. Pues esta mujer a mí me presentó un cassette que editaba Salvat y de cuentos y venía a jugar sin miedo, venía a Caperucita Roja. Y era para niños. Y era increíble porque incluía ese Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Que hoy que protegemos tanto la infancia casi que es un sacrilegio presentar eso como un cuento infantil. Es Oscar Wilde el que tiene tantas frases famosas que cuando tú crees que has inventado una ya la había dicho él antes. Sí, seguro. Tú está inventado ya. Y me presentó ese Príncipe Feliz con ese gran mensaje que creo que además es importante que sea infantil para que llegue desde el principio, ¿no? Que nos hace un poco empatizar esa estatua, la más valiosa, la más preciosa, con su espada, con rubíes, con sus ojos de zafiro, sus láminas de oro. Y que esa pequeña golondrina que se convierte en mensajera a la orden de golondrina, golondrina mía, pasarás otra noche más conmigo. Y en lugar de emigrar a Egipto, al calor, con sus compañeras se queda y ayuda a ese Príncipe Feliz a compartir esa felicidad con los más necesitados. Y pues lleva un rubí, lleva sus zafiros dejándolo ciego. Lleva una noche más láminas de oro a los que él va viendo desde ese gran pedestal que más los necesitan. Y llega el invierno y esa golondrina acaba muriendo a los pies de ese Príncipe. Y ese Príncipe acaba en el desnudo plomo y en esa ceguera, infinita ceguera de la humanidad, dejamos de darle valor a ese Príncipe con todo lo que había dado. Y sin embargo termina que un Dios manda a los ángeles a por lo más precioso de la Tierra y ese ángel recoge ese corazón de plomo que no pudieron fundir esos ciegos humanos y esa golondrina como lo más bello de la Tierra. Es tremendo y hace que quieras, que te sientas, que te emociones, que pienses en qué puedes dar tú, qué zafiros escondes y quieres compartir esas historias y seguir. Muy bien, bueno, para nuestros oyentes de Onda Cero que no la están viendo, no está leyendo nada. No, 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 es totalmente improvisado. Es todo memoria e improvisación. Y bueno, pues yo creo que deberíamos de pasar, ¿no?, a nuestro Ángel Céspedes. Y Prado por mi madre, que también. Que está con mi madre. Y Prado por su madre. Que nos va a hablar de la inmensa labor que realiza con el colectivo de invidentes. Él es profesor de la ONCE, no sé si esa es la denominación correcta, desde hace muchos años, ¿no, Ángel? Pues sí, vamos a ver, yo en la ONCE, como tal, llevo trabajando 30 años, que ya son añitos. Empecé aquí en Puerto Llano y tal, y luego me fui a Toledo. Y estuve allí trabajando también de coordinador de la animación sociocultural y deportiva de la ONCE en toda Castilla-La Mancha. Era un poco el que gestionaba todo lo que eran estos temas de cultura, de animación y de deportes. Y a la vez allí creamos un grupo de teatro con actores ciegos. El teatro, el grupo se llamaba La Tarasca. La Tarasca, que es un animal mitológico ahí de Toledo, una especie de dragón y tal. Y estuvimos seis años y la verdad es que allí fue donde me di cuenta de la otra parte del teatro. Del teatro como rehabilitación. Como terapia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque tú veías ahí a gente, pues eso, ciega total, que primero para moverse ellos solos ya les costaba. Pues tú imagínate trabajar con ellos en un escenario, pero a base de ensayos y a base de preparación y venga, memoriza los sitios y estos movimientos y tal. Y luego os digo, la mayor satisfacción de ver gente que a lo mejor ni hablaba, que ni tal, verlo relacionarse con otros compañeros, la movilidad que tenían, el esparpajo que les daba, la cara de felicidad después de una actuación cuando había quedado, aunque fuera medianamente bien o no tan bien como esperábamos, para mí aquello era un lujo. Para mí aquello era un lujo. Luego ya después de Toledo ya me vine aquí a Sudarreal, que es donde estoy trabajando en la actualidad, y desde hace, pues, empecé en el 2004 de maestro, 15 años, son los que llevo de maestro de 11. Maestro de 11, pues que vamos de apoyo por toda la provincia, a colegios, institutos, guarderías, donde hay chicos o chicas que sean ciegos o deficientes visuales. Entonces vamos de apoyo con ellos, o a enseñar braille, o de apoyo con profesores. Hacemos un trabajo en plan global, no solo de maestro, sino trabajador social, de psicólogo, de técnico, de informática y tal. Y entonces trabajamos con la familia, con el colegio, con el profesor, con el ambiente y tal, apoyando y, claro, inculcando lo que es la educación inclusiva. Eso es, eso es lo que iba, esa educación inclusiva, todos esos alumnos que tienes están en colegios... Ordinarios, sí, sí, sean públicos o privados, pero colegios ordinarios. ¿Pero eso no siempre ha sido así o sí? No, que va, que va. Pero anteriormente, pues te hablo en... antes de los 80, por ahí, hay un centro, vamos, la ONCE tenía colegios por toda España, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, Alicante, Pontevedra y ya está, sí, no me olvido de ninguno. Ahora queda en Barcelona, en Alicante, queda el de Sevilla y el de Madrid, pero que ahora no es como antes que los chavales iban allí. Y un chaval ciego, por ejemplo, aquí en la provincia de Sudarreal, uno que fuera, que te digo yo, de Calzada Calatrava, de la aldea de Portoyano, se iba al colegio, realizaba sus estudios y luego volvía. ¿Qué pasa? Que tú a los chicos de, pues con 10 años, 8, 9, depende de la edad que tuvieran, los sacas de su entorno familiar, social, de sus amigos, sí, pero luego venían y ¿qué pasa? Que veías a los ciegos y todos estaban como cortados por el mismo patrón. ¿Me explico? A la hora de movimiento... Era una especie de exclusión, aparte que se sumaba a su problema, su discapacidad, claro. Y entonces ya luego, como les digo, a partir de los 80 se apoyó mucho más lo que era la educación integrada. Y entonces ya cada uno se quedaba. ¿Qué hizo la 11? Pues contratar más maestros, si antes a lo mejor había uno, ahora estamos cinco. ¿Para qué? Pues para dar el apoyo necesario, pero para que estén en su centro de referencia, en su pueblo de referencia. Esto no quita de que, por ejemplo, además yo tengo el caso de una alumna mía que se ha quedado ciega, pero de la noche a la mañana, el mes de abril, perdió visión, pero un montón. Hay que enseñarle Braille y tal. ¿Está en el instituto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Con colaboración de los padres, claro, está. Mandarle a Madrid un año. ¿Para qué? Para que este año en Madrid le den matraca con el Braille, pim, 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 para que luego vuelva otra vez a su instituto. Pero ya, por ejemplo, lo que es el conocimiento de Braille no es lo mismo que yo vaya a enseñarle en el instituto, porque el Braille es machacar, machacar, machacar. Yo no la puedo sacar de una asignatura de matemáticas. Sin embargo, allí en el colegio por la mañana tiene sus asignaturas normales, pero luego por la tarde recibo otro apoyo en otras áreas. Con respecto a esta chica que has dicho, que se ha quedado ciega ahora, quiero decir, ¿no es ciega de nacimiento? No, no, que va, que va, es una chica albina y del viso del marqués y te cuento, no voy a decir el nombre, pero que ella no era ni siquiera afiliada a la ONCE. Tenía una patología visual, veía poquito y tal, pero no llegaba ni a afiliarse. Para afiliarse tenía que tener un 0,1 de agudeza. O un 10% de campo visual. Ella no llegaba. De la noche a la mañana yo iba a darle clases y iba una vez al mes, como de seguimiento, porque no había mayor problema. Pero ya cuando llego una vez al mes le hago una prueba de lectura y me dice que no lo ve, que no lo ve. Hombre, pues ya te llama la atención. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? No, no, es que ha pegado un bajón. La mandamos al oftalmólogo de Madrid y efectivamente había pagado un bajón, pero vamos como de la noche al día. ¿Con quién te resulta más difícil trabajar y qué es más difícil para ellos? El que es ciego de nacimiento, digo, me pregunto, si es que como que lo tiene asumido, ¿no? Y le resulta más fácil desenvolverse en la vida o el que le viene este, bueno, no sé cómo llamarlo, golpe después, ¿no? Cuando te viene más tarde, exactamente. Si te viene, por ejemplo, y depende de la edad, si a lo mejor te viene más tarde, pero no desde nacimiento, pero con 10 años, 8 años, no tiene nada que ver que te venga con 40. ¿Por qué no eres tan consciente? Exacto, y porque, por ejemplo, para el braille la sensibilidad de los dedos, yo el braille lo puedo leer si lo veo, pero tocándolo, ¿no? Yo no tengo esa sensibilidad en las yemas de los dedos. La gente que se queda ciega total. Sí, porque terminas por apoyarte en tu vista. Exactamente, exactamente, exactamente. Por eso hemos, alguna vez hemos hablado, tuve aquí también a una vez a mi amiga Cristina, que es profesora de piano y es ciega del Conservatorio de Puerto Llano. La conozco. Y estuvo aquí en mi programa también, creo que en el segundo programa fue cuando estuvo ella. Y también hablamos de eso, de si quizás servía el tener una ceguera de nacimiento para desarrollar las otras… Otros sentidos, sí. Otros sentidos, ¿no? Las otras cualidades. Ahí todos conocemos a ciegos de nacimiento que son grandes músicos, ¿no? No sé, me acuerdo de Ray Charles ahora, por ejemplo. Sí, sí. Y aunque creo que en este caso no era ciego de nacimiento. Pero sí que eso te hace de tener un… Sí, desarrollas otras cualidades que puedas tener. Eso sí, verdad. Eso sí, verdad. Y entonces también eso, hay que trabajar con ese golpe psicológico que reciben. Con ese handicap, exactamente. Por eso ya te digo que en el equipo no solo trabajamos maestros, trabajan también psicólogos y trabajan otros profesionales. ¿Por qué? Porque el apoyo es global. Es global, o sea, a nivel personal, pero la personal, como digo, de forma globalizada, ¿no? Solo educación o solo tal, ¿no? Bueno, pues si te parece, volvemos a Maranta, a ver qué nos tiene preparados y luego seguimos contigo, nos cuentas otras cositas. Sí, 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 porque da gusto, da gusto escucharla, da gusto escucharla. Eso. Y insisto, sepan ustedes, nuestros oyentes, que ella no tiene ningún papel. Aquí Javier Márquez es el que suscribe, sí, pero ella no. Y a colación de eso quería hablar, ¿no? Un poco siempre cuando se nos introduce en el mundo del cuento es cuando esas madres nos leen por la noche o nos cuentan de memoria esos cuentos que se han repetido a lo largo de toda la historia con esa moralina. Y ese mensaje un poco oculto, a veces no tanto. Y sí que siempre existía ese soporte, ¿no? En mi casa siempre ha habido esos libros de los Grimm, de Perrol, de Christian Andersen, que todos teníamos las fábulas de Sopo, de Samaniego, en fin. Y siempre lo leíamos. Hubo un momento que en la televisión empezaron a poner un programa precioso que era el Cuentacuentos, que lo producía Jim Henson con el grandísimo John Hart, a la cabeza. Que la entrada era estupenda, se te ponían los pelos de punta. Decía algo así como cuando los hombres recordaban su pasado con cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al Cuentacuentos. Y era, ¡oh! ¡Qué importante, ¿no? Y en uno de los últimos programas, el Cuentacuentos contaba un cuento que era un poco autobiográfico que se llamaba El día que perdí un cuento. Se jugaba la vida en contarle un cuento cada noche a un rey que lo tenía preso o en semi-libertad. A cambio de cada noche un cuento le perdonaba la vida un poco a las mil y una noches, ¿no? Y llega el último cuento que tiene que contar para conseguir su libertad y se le olvida el cuento. Entonces es muy importante en la tradición oral el tener recursos, el saber contar historias, no solo recordarlas, no solo leerlas o tener un apoyo de un guión. Es una maravilla. Yo la recordaba siempre, no como el día que se me olvidó un cuento que ni sabía que se llamaba así, era el cuento de la sopa de piedra. Porque habla de cómo él, en su miseria, en su pobreza, va mendigando por la calle y llega a esa cocina del palacio. Y engatusa a ese cocinero para que le dé de comer, vendiéndole la gran receta del año, del siglo. Esa receta de tiempos inmemoriales en su familia que es la sopa de piedra. Exquisita. Esa que le daría alguna estrella a Michelin de la época. Vamos, le llevaría a ser el gran chef del reino y de los reinos. Por los siglos de los siglos. Y entonces le dice el cocinero, le abre las puertas y le dice, venga, enséñame, pone ese gran perolo de agua hirviendo con esa piedra, sin mácula, cogida de la calle, que la echa a hervir, ¿no? Y va probando, va probando, hay los sorbitos de sopa, ¿no? Y el cocinero, está ya, está ya. Hombre, le falta un poquito, pero con un poquito más de sal. Y le echa esa sal, ¿no? Y va probando y va añadiendole ingredientes a esa sopa. Y va poniéndole la cebolla, va poniéndole el apio, le va poniendo el tomate, le va poniendo ese hueso de jamón que nos gusta a nosotros añojito. Y al final hace una sopa de piedra, que eso, vamos, Dina de Reyes. Y que a raíz de ahí, cuéntanos, pues, la mujer se enamora del cocinero, lo engañan, él está engañando por un lado, le engañan por el otro. Y va relatando, no deja de relatar un adorno de lo que es su propia vivencia. El cuentacuentos no deja de ser un maestro, un acompañante de vida, que va contando poco a poco esos relatos que nos va haciendo nuestra línea. Muy bien, precioso cuento, Amaranta. Ángel, cuéntanos eso que nos has dejado antes, de qué es eso de ese taller de teatro en Almagro, que estás haciendo en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Sí, señor, estamos ahí, llevo seis añitos. ¿De qué se trata eso? ¿Seis años? Sí, la cosa empezó, os cuento, como os digo, estaba ahora en Zubarreal, me vine de Toledo, estaba en Zubarreal trabajando de maestro. Como sabía, me aficionaba el teatro y tal, entonces me llamó una vez el jefe de Toledo, el delegado, y dice, mira, nos han propuesto hace seis años un taller de teatro infantil. ¿Cómo sabemos que te gusta el teatro? Si tú quieres hacerlo, si no llamamos a alguien de Madrid y tal. Pues claro, yo lo quito, digo, sí, hombre, yo lo hago y tal. Claro, he marcado dentro de lo que era el Festival Internacional de Teatro Clásico, pero luego también, como sabéis, dentro de este festival hay un apartado que se llama Barroco Infantil, que son obras de teatro para niños que también están incluidas dentro del festival. Entonces, claro, ya se ponen en contacto con el festival y, hombre, la verdad es que al principio me asusté, porque tiene que estar relacionado con el taller, con el teatro clásico. Tiene que estar relacionado con la obra que hay después del Barroco Infantil, más que nada. Para que sirváis como alguna especie de telonero. Exactamente, porque justamente el taller era de seis a siete y la obra de teatro era de siete y media. Entonces, tal. Y bueno, la verdad es que al principio un poquito asustado, pero que salió la cosa fenómeno. Sí, no, tú no te arrugas ya. No, 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 que va. Al principio me lo puedo tal, pero luego para adelante hay que echar para adelante. Y me acuerdo que a ese le llamé Onceanía. Siempre me ha gustado ponerle nombres en relación tal. Entonces, el taller de teatro siempre va dirigido para chavales de ocho a doce años. Y siempre le meto algo de la Onceanía, Oncervantes. Este último ha sido Alma Braille, por lo de Almagro. ¿Pero esos niños son también invidentes? Puede ir quien quiera. O sea, está abierto para todo el público. Yo lo que pasa es que hago un teatro, un taller de teatro, por decirlo de alguna manera, adaptado. Es decir, si viene algún chico ciego, ya sé yo cómo tengo que hacerlo, cómo no tengo que hacerlo. Me llevo Braille por si hay que pasarle cosas en Braille, en texto y tal. Pero que en los seis años está funcionando muy bien, muy bien. De hecho, esta última vez cuando estuve, en el mes pasado, en julio, los chavales digo, claro, siempre hacemos una presentación. Te llamas Ángel, eres el de la Once. Digo, le ñi. Vale. Ya me conocían. Claro. Ya me conocían la mayoría. Digo, pues hombre, si habéis venido otros años y repetir. Eso es porque les ha gustado. Digo yo. Claro, sí. Tú tienes muchos alumnos y es fácil que de un año para otro se te olviden. Además crecen, cambian más físicamente. Exacto, exacto, exacto. Y tú tienes el mismo aspecto que tenías hace seis años. Menos pelo, pero sí. Muy parecido. No, y en el taller me gusta mezclar lo que os digo, como son cosas referentes a lo que es integración social, a lo que es la Once y tal, pero siempre metido con algo de teatro. O de que ellos se disfracen, o de que ellos solo hagan la presentación suya, o darles un texto, o que pinten, porque por ejemplo el año pasado lo hacía como lo de los ciegos estos que iban contando romances. Entonces yo les hice una prueba, luego les di papel por grupos y cada uno que me hiciera su historia. Uno iba a hacer de ciego con un sallón que le llevé. Entonces trabajamos vestuario, trabajamos el atreso, trabajamos el maquillaje, trabajamos lo que es la improvisación, lo que es la hora delante del público tener que hablar, porque claro, si te das cuenta luego de los niños que hay algunos muy cortados, que hasta para presentarse en un grupo de 20, todos niños, no, no, vamos a trabajar un poquito la voz, venga, tal. Y la verdad es que está saliendo fenomenal. De hecho, ya os digo, seis años. Me siento muy identificado. Sí, me alegro. Y este año, por ejemplo, ¿qué obra habéis hecho? Este año en el taller se llamaba Alma Braille, iba sobre el tema del Braille. Historias de Don Punzón y Doña Regleta. Punzón y Regleta es lo que se hace. Y entonces el tema era que hacíamos grupos, los puntos de Braille son seis, y se clasifican uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, de arriba abajo, primero de izquierda y luego a la derecha. ¿Con esos seis puntos tienes todo el alfabeto? Todo el alfabeto, todos los números, todos los signos de puntuación, todo, mayúsculas, no mayúsculas. ¿Se puede construir, quiero decir, hay frases hechas o todos son a base de letras? A base de letras todo. Por ejemplo, el punto A, el punto 1, perdón, si está arriba es la A, el punto 1 y 2 sería la B, tal, la C, el 1 y el 4. Sí, combinación. Eso es, entonces le doy un alfabeto a cada grupo y hacíamos mensajes en clave. Unos tenían que ver y los otros agachados, según se iban levantando, ¿qué letra es? Si se levanta el punto 1 es la A, depende del que sea. Entonces fue muy gracioso y de paso, pues hombre, un inicio al Braille para que sepan lo que es otra forma de lectoescritura, sí me sirvió de introducción para ello. Sí, además es una cosa que nos vendría muy bien. En algunos hemos leído por ahí alguna historia, esas curiosas, que en algún colegio que había o sordomudos o con otro tipo de capacidad o no sé cómo se dice correctamente. Sí, sí. Y que todos sus compañeros habían aprendido esa forma o esa manera de comunicación para poder entenderse con ellos. O sea, que nosotros también tenemos que hacer ese acercamiento, ¿no?, a todo este tipo de personas. Pues por eso si empezamos desde niños, ya ellos mismos, ya les va sonando, el día de mañana están con un chaval, decir con lo que sea, yo no digo que vayan a aprender el Braille, eso está claro. Pero hombre, cuando vean los puntos en un ascensor, ya sabéis, incluso algunos si se lleva el alfabeto que le dice, le puede vacilar al amigo, este es el 1. Ahí pone el 2, aunque lo ponga. Sí, sí, sí. Bueno, luego vamos a seguir hablando con Ángel de eso del teatro y antes de eso, yo me gustaría que Amaranta, que he empezado por eso, por su nombre, por ese nombre tan bonito y tan característico y tan poco habitual, ¿qué tiene que ver todo eso con Gabriel García Márquez, que yo llamo, de broma, mi primo, con el gran Gabo, premio Nobel de Literatura? ¿Qué tiene que ver Amaranta con Gabo? Pues tiene mucho que ver, es parte fundamental de mi vida y de mi historia, siempre ha estado presente. Y bueno, como decías antes, que padres tengo y son los principales protagonistas de esta historia y culpables. Grandes amantes de la literatura. Exacto, y mi madre y mi padre, ambos, estaban enamorados de Cien Años de Soledad, el principal culpable de que fuera Nobel de Literatura. Y ese, bueno, mi madre primero pensó en llamarme Úrsula, pero luego dijo que lo mismo me ponía una impronta un poco pesada. No sé yo si prefería ser matriarca o la que tejía su propia mortaja, pero bueno, eso ya va en el criterio de mi madre, no ha entrado ahí mucho, no, querido. Y fue, pues, gracias a ello. Y gracias también a la existencia de mi padre. Yo nací en una época en la que todavía en los juzgados tenías que ser María Santa o muy española para que te pudieran poner el nombre. Y hasta última hora, ultimísima hora, alegando que era Nobel de Literatura por lengua española, no había manera, y encontró a mi santo. Y gracias a ello me llamó Amaranta. Hay un santo oral que se llama Amaranta. San Amaranto. Y no te tuvo que añadir ni el María. San Amaranto, un santo mártir portugués que se fue a Brasil a evangelizar. ¿Cuándo es? El 7 de noviembre. Amaranta, precioso nombre. Sí, fue por insistencia y por esa gran obra de 100 años de soledad. Oye, Amaranto no es un licor también, el Amaranto o algo así. Sí, es un árbol, es un color, es un ritual vampírico. Pero un licor, un licor como el fallangélico o algo así, se llama Amaranto. No sé. Ah, bueno, sí, sí, porque será proceder a ese árbol o algo de eso. ¿No es Amaranto o cómo es? Proceder a ese árbol. Bueno, Ángel y Amaranta, que estamos aquí y deberíamos de hablar un poco para terminar, ¿no? Sí. Unos minutillos. De lo que nos une. De lo que nos une. De esa familia inmensa y preciosa que estamos haciendo con esa obra de teatro. Yo ya lo adelantamos aquí hace unos meses, Víctor Manuel Gutiérrez Caballero, Víctor Febo, y yo sobre su obra de teatro que se llama ¿Dónde tenéis las manos? Es una obra de teatro nueva de una compañía independiente nueva, un grupo de teatro nuevo que estamos formando, iniciando. Donde está la nueva, que es un personaje de Amaranto. Donde está el personaje de Ángel, que es, bueno, un doble personaje que va a hacer. No queremos desvelar mucho, ¿eh? Ya me estás desvelando mucho. Vamos a hablar cositas. Vamos a hablar cositas. Aquí un servidor que hace un personaje que se llama Pensador, una persona que filosofa y esas cosas. Y estamos todos en un manicomio. Es todo un psiquiátrico en el que estamos locos o no. Y, bueno, pues, ¿qué podemos contar de los ensayos esos que estamos haciendo y en los que tanto nos reímos? Sobre todo que nos lo estamos pasando muy bien. No, yo la verdad es que sí, yo estoy encantado. Tú que tienes más experiencia, tú eres actor... Sí, pero vamos, que yo voy encantado a los ensayos, tanto por pasarlo bien, por ver la gente, las ganas que tiene de hacer cosas que como se involucran, de como quienes... Oye, pues esto lo podemos hacer de una manera o de otra y tal. El interés, pues a ver, gente que vaya, va, yo vengo aquí, no, no, que va, que va. La gente se implica... Pero se lo toma en serio. Sí, es normal que cada uno, a lo mejor, una vez no puedes ir al ensayo porque tienes otras obligaciones y tal, pero la gente que estamos, sí, yo la veo muy comprometida, con ganas, muy ilusionada. Y la verdad es que eso te motiva también, te motiva, parece que está empezando uno ahora a hacer... Y que vamos bien, ¿verdad? Yo creo que la obra, decía al principio, antes de entrar en los micrófonos, que es muy digna, está muy bien, es una obra premiada en Castilla-La Mancha... En el 87, me parece que es la... Escrita en el 87 y premiada en el 88, en el Cázar de San Juan, y que tiene la peculiaridad de que fue editada, está en un libro, está editada en libro, pero nunca fue representada por... O sea, que vais a ser los primeros. La estamos montando, esa es... Y el autor está con nosotros. Claro, claro, el autor está con nosotros dirigiéndola y tenemos que montar toda la obra, es decir, todo lo que es la dramaturgia, ¿no? ¿Y cuántos sois en total? Pues somos en total, creo que personajes son 11, hay 11 personajes, más el director, más alguien, algunas personas alrededor que estamos intentando vincular más gente, porque en una obra de estas lleva mucho trabajo, hay que hacer muchas cosas. Estamos empezando ya con el tema de vestuario, hay que... hacer cosas como la música, en la que Víctor Manuel, que es músico también, tiene un nombre muy musical. Víctor Manuel Gutiérrez Caballero va a hacer una introducción también cantada, con una de las cosas que van en la obra. Yo he compuesto otra humilde canción que intentaremos ubicarla en algún sitio de la obra. En fin, que lleva mucho trabajo porque lo estamos montando todo desde cero. Solo hay un texto, que no es poco, que es un texto maravilloso, pero que hay que montar todo el resto de la obra. Y bueno, en eso estamos. Y Amaranta, que hace un personaje que se llama La Nueva. La Nueva. Sí, me persigue esa imprenta. Soy La Nueva. Siempre seré La Nueva. No es muy bonito porque, aunque soy La Nueva, no soy nueva en esto del teatro igual que Ángel. Y creo que estará de acuerdo conmigo. Estamos viendo a gente que es amateur, que nunca ha hecho nada, que va creciendo cada día, que absorbe todas las pautas. Y luego, como decía Javi, estamos hablando de una obra que nunca se ha representado y el mismo Víctor está viendo cómo es un ente vivo. No es lo mismo cuando lo estás escribiendo en papel. Pero cuando ya lo ves. Que es un personaje plano, que lo tienes tú solo en tu cabeza, a cuando ya le da vida a otra persona. Eso es, le estamos dando vida a esos personajes. Y va creciendo. Y se te va de madre y se te escapa. Y vas encontrándole matices que no sabías ni que tenía. Incluso, aunque tratamos de ser muy fieles al texto, pero hay algo de flexibilidad también por parte del autor de que le incorporemos algo, lo que creamos que pueda necesitar para la puesta en escena. Así es que en eso estamos. No queremos dejar el arma. Yo lo que imagino que he visto, por ejemplo, tiene que estar alucinando, por decirlo de alguna manera. Una obra que escribiste en el 87, que nunca la he visto. Y que en 2019 es. Y ahora veis la cara muchas veces en los ensayos de satisfacción, mirando con mis hijos y fíjate. No, no, es verdad. Yo me pongo en su piel y a mí me encantaría un texto que yo tuviera de hace ya 30 años. Y ahora verlo, porque una cosa como tú lo imagines en aquel tiempo cuando lo hiciste, y ver ahora y tal. Además que es muy actual, el texto es muy actual. Se puede perfectamente relacionar, ¿no? Claro, sí, sí. Hay algunos matices, alguna conversación que es algo más puntual de la época, pero que, bueno, es una obra, en cuanto a, es atemporal. Se puede representar perfectamente ahora sin hacerle ningún cambio. La va a entender todo el mundo de lo que se habla. Es algo muy general. Y bueno, y quería decir eso sobre lo que has comentado, que estoy muy orgulloso de que esa obra, me lo comentó Víctor otra vez que vino aquí a mi programa, y al decirme que estaba sin representar, pues me pareció aquello que somos muy españoles, ¿no? De, oye, no te atreves a ayudarme a que esto vaya para adelante. Y en estos mismos micrófonos fue la primera vez que lo nombramos, y mira, pasados unos meses, pues la cosa avanza muy bien. Progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Así que ya vendremos a contar más detalles. Y bueno, pues yo creo que nuestro programa más o menos termina. Ya está llegando a su fin. Me gustaría despedirme, dándole las gracias a Maranta García Carrasco, a Ángel Céspedes. Prado. A ti, Prado. A ti, Blanca. Muchas gracias. Y decir simplemente, pues, que este otoño de septiembre, que nos llega ya pronto, no quiero la gente que está a guardar las vacaciones a los que estén en la playa, bueno, pero que sepan que pronto está aquí septiembre y este otoño, pues va a hacer un año que yo tuve la suerte de que Julián Camacho, nuestro director, me ofreciese hacer este programa. Y bueno, pues, me gustaría para esas fechas, o a lo mejor después, ya veremos todo, lo andaremos, hacer algo muy especial, algo divertido, algo muy entrañable, con la gente que ha pasado por aquí, por estos micrófonos, y que han hecho, pues, que han venido escritores, que han venido poetas, han venido músicos, han venido actores, han venido educadores, ha venido todo tipo de gente, y que me gustaría, bueno, hacer algo que fuese... Algo diferente. Algo diferente, y que lo pensaremos, y que ya iremos informando. Seguro que sí, seguro que tienes diario. Así es que nada, permanezcan atentos a sus receptores, que lo pasaremos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros, y que vayan muy bien esa obra, yo quiero luego novedades. Muy bien, te invitaremos a que vengas a verla. Por supuesto. Gracias, chicos. Muy bien, gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.